Hola que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal Bien amigos como vieron en el título de este vídeo hoy estaremos viendo el unboxing y revisado de estos micrófonos inalámbricos que son los wireless go de ROW Bien amigos acabo de cambiar el ángulo de la cámara y ustedes están viendo directamente lo que es el empaque de los micrófonos ahí lo pueden observar si observan ya está abierto porque lo he revisado antes de empezar a grabar este vídeo para ver si está todo bien todo correcto así que vamos a empezar a abrirlo ya directamente para que ustedes también puedan ver qué es lo que trae en sí en la cajita a ver vamos a abrirlo por acá ahí está y ahí está vacío por dentro sale uno listo listo manuales y listo bien amigos entonces lo que nos trae el empaque es dos filtros antivientos o dead cat o gato muerto como se lo conoce también nos trae también el cable que va a ir conectado al receptor y directo a la cámara que es minijat también nos trae los respectivos manuales y guía rápida nos trae también este pequeño estuche para llevar los micrófonos y como tal nos trae también los micrófonos o mejor dicho el micrófono porque solo es un micrófono y el receptor este wireless go es la versión 1 actualmente ya si no me equivoco hace dos semanas lanzó la versión 2 ya viene integrado lo que son dos micrófonos y el receptor así que esto es lo que nos trae también nos incluye lo que son el cable nos traen dos cables usb tipo c a usb tipo a para cargar cada uno de manera independiente esto es todo lo que nos incluye el paquete o mejor dicho la cajita del micrófono así que vamos a pasar ahora sí a conectarlo con la cámara para que podamos ver la calidad de audio que tiene y ver si hay alguna mejora acerca de cómo está grabando mis vídeos anteriormente que lo hacía directamente con los auriculares grabando de manera externa el audio y el vídeo directamente en la cámara así que vamos a ver ahora conectando el micro el micrófono si hay alguna mejora alguna diferencia así que pasamos al otro ángulo bien amigos ahora el audio que están escuchando es directamente desde el micrófono que está transmitiendo la señal hacia su receptor que está conectado encima de la cámara ustedes digan ustedes ustedes juzguen por sí mismo qué tal se escucha si se escucha bien si se escucha mal a diferencia de lo que se estaba grabando el audio directamente con el auricular y mi celular de manera externa así que esta es una prueba digamos que en interior ustedes estarán viendo también una prueba que vamos a grabar en la calle para ver si se escucha el fluido ambiente ver qué tal se capta la voz está no tan cerca digamos a mi boca estaba menos de una mano así que esta es la distancia que lleva ahorita el micrófono y no sólo lo podemos utilizar de esta manera si no podemos conectar también un micrófono de solapa y podemos esto tratar de ocultarlo por el cinturón o acomodarlo en el pantalón cosa que no es tan visible tampoco que vaya de esta manera verdad así que ustedes juzguen y esta es la primera prueba en interior de este micrófono wireless go hola qué tal amigos cómo están ahora sí nos encontramos en el centro cívico de la ciudad de Tacna haciendo las pruebas del wireless go de ROW ahorita vamos a hacer el testeo de cómo se escucha el audio en exteriores con pruebas a ver qué tanto golpea el viento qué tan bien se escucha mi voz estando con mascarilla en la calle y también haremos la prueba de la distancia qué distancia que percibe mi voz y hasta qué distancia se puede ver donde ya se nota la interferencia en el audio así que veamos bien amigos nos encontramos acá en el centro cívico ahorita voy a bloguear un poco para que escuchen la calidad de audio en exteriores si se lleguen a escuchar el ruido de ambiente el sonido del viento ahorita el micrófono lo tengo a una mano de mi boca está sin el peluchito sin el dead cat sin el gato muerto sin el gato muerto está tan solo el micrófono calato así como viene para que puedan notar más o menos al rato también le voy a poner su dead cat para ver si hay diferencia o no en lo que es el sonido con el viento y también me voy a quedar en silencio unos segundos para que escuchen si capta sonido ambiente a ver a la cuenta de tres una dos tres listo ahí ustedes habrán escuchado que tanto es que capta el sonido ambiente si uno se queda en silencio ahora lo que vamos a hacer es la prueba de distancia aquí marco que me está ayudando con la cámara se va a ir retrocediendo y yo me voy a ir alejando a la vez para ver a qué distancia se empieza a notar interferencia entre el audio entre el transmisor y el receptor así que retrocedemos yo seguiré hablando normal me daré la vuelta a ver si eso influye entre el audio entre si llega la señal o no si me doy la vuelta yo sigo hablando yo me estoy dirigiendo hacia la catedral marco se está dirigiendo hacia el arco parabólico a ver de acá ya hay creo que hay una buena distancia según las especificaciones del micrófono puede captar hasta 70 metros bueno yo considero que es mucho para alguien que se va a grabar porque imagínate a 70 metros ya tú en la cámara pareces una miniatura así que estoy grabando, sigo hablando, sigo hablando ya estamos a buena distancia no sé a qué distancia exactamente estaremos pero ustedes están viendo en pantalla estoy muy lejos de la cámara yo sigo hablando no sé si se sigue escuchando bien o no me doy la vuelta para ver si interfiere eso en algo pero estamos grabando de manera linda para ver si todo funciona de manera correcta y nos da buenos resultados de audio a buena distancia bien me estoy acercando de nuevo a la cámara para ver si todo está bien, todo correcto así que ustedes juzguen ustedes juzguen qué tal se escuchan si vale o no la pena estas especificaciones el precio y sobre todo la calidad de audio que nos da este micrófono bien amigos en el paquete del RAW nos incluye este pequeño estuche donde puedes transportar el micrófono y el receptor y a la vez incluye lo que son sus dos peluchitos sus dos dead cat miniatura nos incluye dos yo aguanto a uno pero por si se te llegara a caer se te llegara a perder ahí tienes uno repuesto ahí está casi se va y su sistema de enganche son estos dos pequeños clics se puede decir que entran a la par al ras del micrófono tiene estas dos pequeñas entraditas que engancha ahí está de tal manera que que no tiene que pasar eso pero ya saben por qué les llega dos porque se te va a caer pero la cosa es que enganche yo creo que ahí está a ver bueno ahí la cosa es que enganche de tal manera que parece un cuadradito con su peluca de esta manera es que se le coloca el dead cat puedes tenerlo ahí puedes alejarte un poco para que se vea como está puedes hablar mantenía el micro cerca a tu boca si no lo enganchas en tu ropa y tienes tus dos manos libres para que sigas hablando y está colocado con el dead cat esto ahí está con el peluche me voy a quedar en silencio un momentito ahorita está puesto el dead cat juzguen por ustedes mismos que tal se escucha si en verdad funciona que esté con el dead cat se llama dead cat yo lo digo peluche o filtro antiviento pero ahí está ahorita nos vamos a dirigir a la avenida Bolognesi donde circulan los vehículos y ver también una prueba un poquito más fuertecita se le puede decir ¿no? para ver el ruido ambiente con el sonido de mi voz así que nos vamos para allá bien amigos ahora nos encontramos en la avenida Bolognesi para hacer esta prueba de audio tanto desde mi izquierda y mi derecha pasan los carros al ser una avenida muy concurrida vamos a ver que tal se comporta el micrófono en esta prueba de ambiente estoy hablando y ustedes no sé si se está escuchando el ruido ambiente también porque pasan los carros tanto a mi izquierda como a mi derecha así que juzguen por ustedes mismos que tal se escucha y ahorita está colocado con el dead cat también para ver si hay alguna diferencia o no ahora procedo a sacarlo ahora está tal cual el micro calato sin nada seguimos retrocediendo un poquito sigo caminando sigo hablando ahorita el micro está sin el dead cat pasan los carros de un lado del otro no están pasando pero más o menos para que se den la idea de cómo está el ambiente y juzguen por ustedes mismos si vale la calidad de audio de estos micrófonos amigos nos encontramos en la vereda de la pista a pedido aquí de un gran amigo Abel quiere probar qué tanto se escucha mi voz al lado de una pista ustedes ustedes juzguen qué tal se escucha aquí la bulla sí debe ser un poco fuerte pero ahorita vamos a comparar vamos a escucharlo un momento para ver qué tal un momento más y de pasarnos los carros yo sigo hablando vamos a ver qué tan bien cacta al sonido de mi voz con el sonido ambiente de los carros bien amigos vamos a dejar este video hasta acá este pequeño video y algunas pruebas que le hicimos a este pequeño micrófono en el wireless go de Vogue así que ustedes juzguen qué tal la calidad si vale o no la pena su precio también ya salió la versión 2 miren otro video de youtube jajajajajaja jajajajaja no me alcanzan para comprar las dos pero aquí tienen un video más donde pueden comparar la calidad de audio en situaciones diferentes en quizás para algún tipo de video u otro les puede servir estas comparaciones y puedan darse cuenta de que tan buena calidad o mala calidad tiene este micrófono al momento de captar el audio así que sin nada más que decirles amigos no olviden seguirme en todas mis redes sociales estarán apareciendo aquí a un lado de la pantalla también lo encuentran en la descripción de este video y nos vemos en otro video hasta la próxima chau